Buen día, yo soy Belén. Gracias por acompañarnos para Osana Hora Primero Ayuno y Oración 2021. Hoy estamos declarando la Palabra de Dios en el Salmo 119, 57 al 64. Señor, eres mío. Prometo obedecer tus palabras. Deseo tus bendiciones con todo el corazón. Ten misericordia como lo prometiste. Consideré el rumbo de mi vida y decidí volver a tus leyes. Me apresuraré sin demora a obedecer tus mandatos. Gente malvada trata de arrastrarme al pecado, pero estoy firmemente anclado a tus enseñanzas. Me levanto a medianoche para agradecerte por tus justas enseñanzas. Soy amigo de todo el que te teme, de todo el que obedece tus mandamientos. Oh Señor, tu amor inagotable llena la tierra. Enséñame tus decretos. Qué poderosa es la Palabra de Dios para nuestras vidas. Invitamos a que se unan en oración conmigo para que esta Palabra avive nuestros corazones, nuestros hogares, congregación, comunidad y las naciones del mundo. Oremos. Gracias Señor, te damos. Te pedimos Señor que tu favor, tu gracia y tu misericordia siempre nos alcance. Te pedimos Señor que cada versículo de este precioso Salmo, Señor, quede grabado en nuestro corazón, Señor, y sea vivo en todo lugar y en todo tiempo. Llénanos de tu Espíritu Santo. Te damos gracias Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí de nuevo mañana para seguir con Osana Hora Primero Ayuno y Oración 2021. Que tengan un día bendecido. Recuerden que Dios la dispone. Gracias.